Música Efectivamente creo que fue un récord, siempre tenemos una cantidad de asistentes que ronda los 1000, 1100 hasta 1200, pero este año con 1540 inscripciones creo que hemos superado el récord de gente que viene a participar del encuentro de monitoreo. Se analiza lo que pasó, por qué pasó, cómo se comportaron los productos durante la sequía pero también se piensa que lo que viene es distinto y cuando lo que viene es distinto hay que estar preparado para manejarse de otra forma, no va a ser lo mismo que en épocas de sequía los cultivos van a tener otro tipo de porte, no van a tener el estrés que sufrieron las últimas campañas por lo tanto el manejo tanto de plagas como de enfermedades como de maleza va a ser distinto en cada campaña es distinto, en la próxima va a ser muy distinto. Cada vez más el mercado está inundado con los llamados productos biológicos a veces hay un poco de confusión de hasta dónde son biológicos y hasta dónde no porque están desde los promotores de crecimiento hasta los microorganismos para ayudar a la sanidad del suelo y por lo tanto a la planta entonces es un mercado que está bastante desordenado en este momento sin embargo creciendo muchísimo. Los productos químicos no van a dejar de estar en la palestra en los próximos años pero sí pueden amortiguar un poco el tema del impacto ¿de qué manera? Usando productos biológicos previamente sobre todo para sacar a las plantas del estrés y plantas que no están en estrés se pueden autodefender mucho mejor que plantas que están en otro estado plantas que se autodefienden tienen menos cantidad de plagas y enfermedades por lo tanto los productos químicos que van a seguir siendo usados van a ser mucho más eficientes. Y el otro tema que también atrajo a la concurrencia y que llamó muchísimo la atención fue el tema de la oruga medidora estábamos acostumbrados a tener un cultivo de soja intacta donde no había orugas y el año pasado empezó a haber orugas y entre ellas la medidora ¿por qué pasó esto? ¿qué pasa con la intacta? ¿perdió la capacidad? ¿hay que manejarlo de otra manera? mucha gente ávida de saber para qué lado va a evolucionar este tipo de tecnología BT entonces creo que esos dos fueron los ejes más importantes de este encuentro. ¿qué pasa con el concesionario oficial? ¿qué pasa con el concesionario oficial? mirá, la verdad que es un honor ya hace un tiempo que somos concesionario oficial hace poquito nomás que estamos más que todo en esta zona si no nos habían habilitado una zona de Arroyito la sucursal en su primer momento hoy en día ya somos centro oficial de todo CONCI lo manejamos completo en los cinco puntos de venta en la sucursal de Sinsacate, Córdoba, acá que es Casa Central sucursal de Pilar Santa Rosa de Río Primero y en la sucursal de Arroyito que las últimas dos son mis sucursales todo el tiempo que está CONCI hoy con John Deere incluso con la nueva apertura de PLA ahora como concesionario tenemos un aval completo en lo que es repuestos, servicios todo lo que es postventa hoy en día nuestro equipo técnico está en la vanguardia en la tecnología, en las capacitaciones para poder atender al cliente y brindar la mejor atención posible además de los créditos bancarios que todos pueden tener acceso John Deere brinda la posibilidad de tener una financiación propia quizás en algunos casos mejorando las condiciones financieras que ofrecen los bancos además CONCI como una alternativa más tenemos también la posibilidad de operar con canje de cereal que también se hace muchos negocios importantes de esa forma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!